La intérprete española dejó extrañados a sus millones de admiradores al evidenciar el festejo que hizo por su aniversario de vida. El día de ayer 25 de septiembre fue una fecha bastante especial para la industria musical debido a que Rosalía, una de las más prestigiosas exponentes de la actualidad, alcanzó los 27 años de edad. No obstante, lo que parecía ser una fiesta segura con invitados de la talla de Kylie Jenner, Dua Lipa y hasta J Balvin, resultó siendo un modesto festejo en solitario. Y es que si, Rosalía decidió celebrar su cumpleaños de una manera poco común, si tenemos en cuenta que es una cantante realmente famosa, ella cambió la música, el alcohol y la gente por un pastel de chocolate en forma de corazón y un simple vaso de leche. A través de su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 12.9 millones de seguidores, la intérprete de Conaltura compartió una serie de retratos de su día feliz, con los que evidenció el acogedor festejo que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, debido a que la joven se encuentra allí trabajando en su próximo álbum de estudio. Un año más, que bendición, os quiero, escribió la agasajada en la descripción de la publicación y en cuestión de segundos alcanzó 2 millones de me gustas y más de 18.000 comentarios. Llenos de felicidades y buenos deseos por parte de sus admiradores y las diversas celebridades como Eiza González, Lele Poms, Don Omar, Lali Espósito, Emily Ratakowsky y muchos más. De hecho, hubo algunos que directamente postearon en sus perfiles de Instagram, amorosos mensajes para la cumpleañera. Feliz cumpleaños, preciosa, rosalía.tv. Eres auténtica, humilde y dedicada como un regalo. Muchas bendiciones para tu brillante y súper talentoso viaje. Le expresó a través de una publicación en Instagram a la supermodelo Naomi Campbell, mientras que Balvin le dijo, feliz cumpleaños, reina, acompañada de un retrato en la que aparecen abrazados. ¡Gracias!